Religiones o legiones manipulan al mundo, no permitas que los dogmas ingresen en lo profundo, ten la fuerza y sabiduría de frenar cualquier corriente como barca en el arroyo, sorteando el fuerte afluente, ten la templanza bien clarificada, para cuando lleguen los golpes, estos no te hagan nada, lleva los pasos justo hacia adelante, aunque piedras y lodos quieran frenarte, lleva el caldero de la luz resplandeciente, eso te ayuda a aminorar las caídas, cuídate de brujas y viejos druidas, no a las tentaciones aunque cuesta en la vida, pero llevando la protección del divino, siempre, siempre encontrarás luz en tu camino. Esto fue el Búnker del Cuervo. Esto fue el Búnker del Cuervo.